agarra el juego y ya podríamos estar jugando Metal Slug el día de hoy traemos este cartuchote multijuegos que promete traer 161 juegos en este vamos a decirle cartuchote aquí lo podemos ver pero antes de verlo por completo que les parece si vemos la presentación que les digo este cartucho funciona para sistemas MBS estos sistemas que estaban dedicados para maquinitas arcade pues afortunadamente en aliexpress o en varias páginas venden este tipo de cartuchos en la parte de atrás vemos pues el listado de todos los juegos que hay y nada más es lo que viene porque nosotros si nos pasamos al cartucho color azul para poderlo jugar en estas cosas que también son conocidas como sistemas MBS digamos aquí tenemos el cartucho de King of Fighters y pues en teoría ustedes ponen el cartucho asegurándose que esta flecha apunte hacia la flecha que vemos en el sistema y ya podríamos jugar digamos este sistema vamos a probar el cartucho ya lo tenemos conectado en este caso lo estamos jugando en una televisión CRT en una Triniton de 14 pulgadas ¿cómo lo hacemos? pues sacamos la señal RGB para poderlo visualizar en esta televisión de hecho ya tengo un video dedicado a este módulo para poderlo conectar a una televisión pero basta de hablar vamos a prender el sistema para ver cómo es la interfaz se ve la pantalla verde que cuando prendes un sistema Neo Geo se da por default entonces creo que ya está todo déjame subirle un poquito al brillo para que se vea mejor esto y ya podemos ver que es el multi video system de 161 juegos en un solo cartucho y para interactuar con el menú es muy sencillo nada más vamos a utilizar nuestro joystick para desplazarnos o nos podemos ir digamos de 20 en 20 o de ¿cuánto es? de 10 en 10 o de 15 en 15 dándole izquierda o derecha pero a manera general ¿qué títulos podemos ver? hay mucho de pelea, hay mucho repetido por ejemplo vemos que está SNK contra Capcom King of Fighters 94, King of Fighters 94 Plus casi todos estos de King of Fighters está la versión normal y la versión Plus que pues ya trae todos los poderes activados está la King of Fighters 97, Remix Plus les digo hay mucho repetido en estas versiones digamos no es que realmente haya 161 juegos o sea en teoría sí pero mucho es repetido con adiciones no es que pongan el mismo juego a la vez King of Fighters 99, King of Fighters 2001 Magic 2002 vemos por ahí o sea vean hasta el número 44 me dejaron de aparecer puros juegos de King of Fighters y sus variables vemos Strikers de 1945 está Idol Fighters 2, Idol Fighters 3 también en Metal Slug hay variables como Metal Slug más el 2, el 2 más, 3, 3 más, 4, 4 más la única, el único juego más bien que me dolió que no viniera en esta colección o sea si está Metal Slug 1, 2, 3, 4, X y el 6 pero no viene el 5 qué curioso que no venga el 5 porque si viene el 6 que trabaja en un sistema digamos diferente y no te metieran el 5 se me hace muy extraño eso Super Sidekick, Samurai Shadows me voy rápido digamos ustedes ahí están viendo los juegos que vienen Sengoku, The Last Blade también Double Dragon Plus Spin Master también en su versión Plus Art of Fighting 2 Pozo Bubble, Panic Bomber, Street Hop que este lo vamos a jugar muy pronto todos estos juegos les voy a tratar de jugar en directo en transmisiones aquí en este mismo canal Baseball Stars Prehistoric Island 2 Neo Drift Out mira ya vamos en el 131 está Mr. Do Robo Army Fatal Fury 1 también está World Heroes Breakers 2020 Super Baseball King of Monsters o sea está surtidito está surtidito el juego pero ahora cómo nos metemos a cada uno digamos que queremos jugar King of Fighters 97 simplemente le damos en Start y me va a cargar el juego o más bien le doy al botón A y ya podría yo empezar a jugar digamos el sistema de King of Fighters 97 ahora qué pasa con esto puedes modificar la dificultad yo por ejemplo con este sistema MBS tiene digo el sistema de Super Gun que estoy utilizando digamos casi no se ve pero miren aquí se encuentra si yo le aprieto al botón de servicio me manda ahora sí y poder modificar del juego que esté por ejemplo si yo me voy a Soft Drip y perdón puedo seleccionar el juego que está corriendo digamos te metes al juego y ya podría yo modificar digamos el nivel de dificultad cuántas monedas echarle etcétera etcétera digamos para poder yo jugar con esas diferencias si lo quieres modificar ya para salirte pues le das a Exit y te vuelve a cargar el juego sin ningún problema pero el juego que habíamos seleccionado digamos no me manda al listado general de todos los juegos es como realmente estuvieras con el cartucho digamos y funcionan pues de manera normal digamos aquí ahorita me va a echar una partida voy a agarrar a Terry vamos a agarrar a Ryu vamos a agarrar a Mai así rápido y pues el juego funciona digamos a la perfección o sea yo puedo hacer ataques puedo brincar puedo golpear y demás y si me agarra ahora ¿cómo le hago para volver al listado de juegos? no tienes que apagar el sistema tú si le dejas apretado al botón de Start o al botón digamos si estuvieras jugando en una maquinita Arcade si le dejas al botón de selección el jugador 1 digamos 5 segundos me va a mandar al menú del listado de todos los juegos hay carga y ya podría yo seleccionar otro juego en este caso vamos a tenían dudas sobre Metal Slug porque son de los juegos más buscados vámonos a Metal Slug 3 que es de los más jugados o de los más queridos y pues igual misma función agarra el juego y ya podríamos estar jugando Metal Slug digamos si yo me voy al menú de servicio igual yo me voy al Soft Deep selecciono el juego que está corriendo que es Metal Slug aquí puedo yo cambiarle la dificultad de que si está muy difícil ¿sabes qué? se la quiero cambiar a 1 y vamos a ver si viene viene el lenguaje en inglés vamos a ponerse en español y vamos a ponerle que si se vea la sangre porque muchas veces por defecto no viene la sangre yo me regreso vuelvo a cargar el juego y ya la dificultad en este caso ya vemos que se cambió y pues debería estar activada la sangre de cuando yo elimino a los soldados en lugar de que se vea baba blanca pues se ve la sangre de color rojo ¿dónde pueden conseguir este cartuchito de color azul? yo por ejemplo lo compré en AliExpress y me costó 810 pesos en realidad costó menos porque le apliqué hay un cuponcito que me vino de regalo de AliExpress pero anda entre los 800 pesos que son como menos de 40 dólares y si lo compran suelto cuesta como 50 pesos menos o sea 2 dólares le cuesta la cubierta que a la verdad yo siento que no es mucho por tener esta cubiertita así que ya se la saben si tienen un sistema que lo puedan jugar o tienen una maquinita que quieran agregarle un cartucho multijuegos creo que este cartucho azul es una muy buena opción pero bueno yo me despido yo soy el Rafias espero les haya gustado este video rápido si tienes dudas no olvides en dejármelas aquí en la barra de comentarios por lo pronto yo me despido nos estamos viendo en los gameplays de estos juegos de Metal Slug hasta pronto